Hola gente, bienvenidos a otra edición de Minecraft, en esta ocasión les traemos un tutorial de un mod que a mi parecer está bastante bien y se llama el mod Golems War, en la descripción les dejaremos el link de la descarga y todo eso. Y veamos, para hacer, estos no son como los Golems normales, con este para hacerlo, botala, ¿cómo será? Mercilla. No, pero ¿cómo era? ¿Para hacerlo vivir? Este, invocar. Ah, invocar, se necesitaría el crafteo de como un tipo papel y bien darle el crafteo. Ah, bueno, son cuatro de piedra roja, cuatro de piedra amarilla y un papel, y alrededor se van poniendo, que queden en forma de rectángulo, ya sea piedra roja o piedra amarilla, no importa, y los que quedan alrededor, y en medio va el papel. Sí, pero le enseñas el crafteo con el ney. Ah, espera. La Viviana, Dios mío. Cinco horas, diciéndoles. Con la R y... Chamos. Puta la juega. ¿Para qué? No me salen las cositas estas aquí. Ah, ya. Ya, bueno, de todas maneras en el link de la... Ya, ya está. Para hacerlos, este, ahora sí que revivir, que se hagan... ¿Qué se llama? Mierda. Ya, bueno, el golem de arcilla, tiene de salud 110, tiene un daño de ataque de 8, y de hidropea cuando lo matas, 5 de arcilla. Ya, ahorita lo vemos, y aquí está el de arcilla, que a mí parece que está un poco feo, no sé, no lo matas. Ah, bueno, cuando lo matas. Pues ayúdame, no tengo espada. ¿Liviana? ¿Qué? Si la guía se olvidó. A ver, vamos a sacar una espadita. Puta la hueca, está más que la chicha, que tiene 110 de vidro. Ya, aquí está la arcilla, y la Viviana la agarró. Y se da 5. Se da 5, ya. Continuemos con acá. Y aquí tenemos el... El golem de diamante, pero son bloques los diamantes que, o sea... O sea, son bloques de diamantes, pero cuesta un trabajo conseguir todos los diamantes para conseguir estos cuatro bloques. Y bueno, este, el golem de diamante tiene salud 80. Tiene menos salud que el de arcilla, como pueden ver. Una hueá muy extraña. Y tiene daño de ataque de 18, o sea, tiene mucho más que el de arcilla. El de arcilla tenía daño de ataque 8. Y tropea cuando lo matas a los dos diamantes. O sea, que se ve linda la de... Y cuyo, bueno. Ya, agarraste los dos diamantes. No agarré nada, de bien. Ah, no, yo los tengo. Oh, la vida. Ya, ya, bueno. Ya. Ya, pasemos con el tercero. Aquí está el golem de tierra, que, bueno, de salud tiene 15, o sea, mucho menos que los dos anteriores. Tiene de ataque 6. Y dropea cuando lo mata a 6 de tierra. O sea, una mierda. Y parece caca el moned. Caca. Caca. Y se mata bien rápido. Sí, pues tiene salud de 15. Bueno, el de esmeralda, son bloques de esmeralda, o sea, que es más difícil encontrar una esmeralda que un diamante. Y bueno, tiene de salud 100. Tiene daño de ataque de 16. Y cuando lo matas, dropea dos esmeralda. Y aquí. Parece igual que algo. No tome nada. Y ahí está en los esmeralda. ¿Estás agarrado? Sí. Y deja hacerlo de ti. ¿Qué mierda? El pato. El pato. No, que se escucha. Ya, bueno. Este golem es de redstone. Bueno, es muy fácil ya de hacer este golem. Y tiene de salud 20. No dura nada. Lo matan muy fácil. Tiene daño de ataque 5. Y dropea cuando lo matas, 5 de redstone. Siempre cuando quieras invocar a un golem, es en la calabaza. No, en el cuerpo no funcionará. Ya lo hemos intentado. Ya. Ya. El que se ve más o menos bien, o sea, que se ve bien, bien hecho. Es este, el golem de cristal. Pero dura, tiene de salud 20. Daño de ataque 10. Y cuando lo matas, dropea 3 de cristal. Y así. No sé, me parece que está bien. Tiene de salud 20. Y vamos con el golem de oro, que son igual bloques de oro. Que es fácil de conseguir, porque el oro es muy fácil de conseguir. Tiene de salud 70. ¿Dónde está? ¿Dónde está lleno? Ah. Salud 70, de ataque de araña tiene 16. Y dropea cuando lo matas, 2 de oro. Pero no son bloques, solamente son en 4. Ahí están. ¿Sí te dio los besos? Sí. Ya, y por último, este es de golem de piedra roja. Se hace con la netherrack. Igual fácil, muy fácil de conseguir. Este tiene de salud 60. Daño de ataque tiene 10. Y cuando lo matas, te dropea 4 de piedra. O sea, netherrack. Ah, pero en este. No es solo con el papel en la cabeza, sino tienes que prenderle fuego a los lados de tu cabeza. Y así. Se invoca. Y no es la mierda. No espate, espate, no lo mates. Cuando alguien ataca, lanza estas bolas de juego. Espérate, no lo mates, hombre. Pondremos una araña de... Todo que viene. Ah, pone para decir que es normal. ¿Cómo? Normal, hombre. Bueno, ya la mierda ya. En normal, dificultad, normal. Bueno, cuando... Cuando le pegues o se le quiere defender, se va a lanzar esas... Esas bolas de fuego. Y ahí está. ¿Dónde estás? Acá. ¿Dónde estás? No te veo. Aquí. Ah, 4 de enero. Ah, 4 de enero. Ya bueno, ahora, Guiana te toca lo otro que me dio paja en mi estar aquí. Ah, bueno, este es un golem de hielo. Ah, de salud tiene 20, daño de ataque 10 y dropea 3 de hielo. Ah, bueno, pero antes que nada, para sacar el hielo, este, no es con cualquier cosa. Ah, para los que no sepan. Ajá. Vamos a poner hielo. Ya aquí tenemos un pico normal y... Vamos a picar y, pues, se rompió, ¿no? Y acá tenemos un pico de toque de seda. Y el que va a ser... Ay. File. Epic file. Bueno, otra vez. Estás dedicativo, Guiana. Y ya, bueno, ya nos dio la... Estas cosas. ¡Esto es! Cuando rosa se me hizo borrar, porque cuando rosa se me hizo borrar. Cuando rosa se me hizo borrar, cuando rosa se me hizo borrar. Bueno, ya. Ya, bueno, ya. Ay, este... Y cuando lo pasas al... Al agua. Ay, pásate por allá. Ay. Ahí está. Ay. Qué feo. Ven, mi cheta corre. Ya, dime. Bueno, cuando lo pasas hacia el agua. Ay. Ve, búteate tantito. Convierte en hielo el agua. Y lo mismo va a hacer, pero con... Va a apagar el fuego. El fuego con... La lava lo va a hacer el obsidiano. O sea, esto es una ventaja sobre esto. Todo este golem, que está muy bien hecho. Y justo se me lo aguió. Bueno, ya. Después de sus files. Files. Este golem, preséntalo. Este es un golem de piedra, pero... Cuando la echas al horno y todo eso. Piedra quemada, piedra quemada. De salud, tiene 110, daño de ataque 12 y dropea 12 piedra. Sí, ok. O sea, tiene sus pectorales. Pectorales marcados. Es bueno. Oh, rayos. Está caleta de matar. Y te da dos de cobblestone. O sea, de piedra no quemada. O sea, normal cuando lo pico. Y habla de sobre esto. Bueno, sí. Este es un golem de... Glowstone. Es que Viviana, no, no es muy buena. No está bien ni qué se descubre. Salud, tiene 20, daño de ataque 10 y dropea 3. Tiene como los ojos de drogado, no sé. Y te da la Glowstone, pero sin... Sin crafte. Ajá, sin crafte. Está la una china, pues. Que sigue es golem de... Arenisca. Y... Y bueno, ya consigues la arena. Hay que buscar. Ajá, para los que no... Ay. Para los que no sepan a ver esta arena. Ok. Y hace su crafteo es así. Son 4 de arena y te sale la arenisca. Y este. Ya tiene salud 60, daño de ataque 10 y dropea 4. Ya no. Pero te da la arena normal. Sí, te da arena. Sí, sí, sí. Entonces, o sea. Y bueno, el de obsidiana. Oh, teléfono, a ver. Tú dale su desprecacia. Sí, pero... Ya, te pongo. Ya, bueno, este... Este es el golem de obsidiana. Sí, pero... El golem de obsidiana. Este tiene más salud que todos los de aquí. Todos los golems de aquí. Este se podría decir que más fuerte en esos de salud. Tiene daño de ataque 10. Que, bueno, que hay varios que tienen más ataque. Un daño mayor. Y cuando lo matas, te dropea solamente 2 bloques de obsidiana. Todo va a costar un huevo. Qué mal. Matarlo. Ya, bueno. Dejémoslos ahí. Está muy pesado para matar. A ver, vamos a matarlos. Yo los bajo bajo la tierra. Toma y la veo. No sé por qué. Ya. Ya, y te da 2, ¿no? O sea, 2 de obsidiana. O sea, como que no es una buena inversión. No es buena inversión, pero en los de diamantes. Ajá. Es una mierda. Ya, la verdad. Lo que sigue es el golem de lapizuli. Puta la buena, ¿sí? Tiene salud 80, daño de ataque 12 y dropea 12 lapizuli. O sea, muy fácil de hacerlo. O sea, quiere la mierda esa de lapizuli. O sea, la piedra inútil. Sí, muéstrale. Como si. Piedra inútil ahí está. Y ya, bueno. Él viene normal. O sea, el típico de toda la vida. Y es el de hierro. Que ese no es solo como poner la cabeza. Porque ya. No necesita el papel este. Y solo como poner la cabeza. Bueno, ese tiene. Tiene saludos 100. Tiene un daño de ataque 145. Y dropea 5 de hierro y una rosa nada más. Porque tiene mierda que es una rosa. Y ahí está. Compare ahí. Y bueno. Y bueno. Después seguiremos con el proceso de instalación. Y bueno, vamos allá. Pasamos en cómo descargarlo. Nos vamos al link que voy a dejar en descarga. Y nos vamos hasta abajo. Aquí dice descargar. Y ya le ponemos descargar. Esperamos los 5 segundos. Saltar publicidad. Y le ponemos en descargar. Bueno, ya no me van a estar descargando. Ya que se termine de descargar. Nos vamos a. Yo en la pp data. Y. Vamos. A nuestra carpeta. Punto Minecraft. Y de ahí nos vamos a nuestra carpeta. Bueno, ya. Pasamos esto. Y pasamos a nuestra carpeta. Y luego abrimos Minecraft. Espero que no me haya matado el zombie. Y bueno, ya lo tenemos. Bueno, espero que les haya gustado. Y. Pues denle suscríbete y denle like. Bueno, adiós.